Lo que hemos visto ahorita, este es flujo normal, lo que hay normalmente requerimientos, el que no está pagando, pues claro le llega un requerimiento, pero si estás cumpliendo, no te llega a requerimientos. Lo que se ha habido es unas invitaciones a los de régimen de incorporación fiscal, son invitaciones de calendario de pagos, sobre todo de información, porque hay todavía desconocimiento en esos, como se refiere de nuevos este año, están llegando calendarios de pago. Pero a aquella persona que está pagando, que está cumpliendo, no le está llegando a requerimientos. Es lo normal que ha sido en los últimos años. La presidenta de la asociación de maquillaje decía que había muchas auditorías y había muchas... Bueno, en el aspecto, en las auditorías, en cuanto a devoluciones de IVA, tú tienes derecho a que te vuelvan un IVA, si tienes un IVA a favor, por los acreditamientos que tú tienes durante el mes. Por ejemplo, en el caso de empresas que están pidiendo las devoluciones ahora, arriba de 100 mil pesos, te están revisando, te están auditando. Eso sí, te están revisando la documentación, te hacen una serie de requerimientos, unas especificaciones que tú cumplas, y aparte, que cumples con nuestro tabán y te revisan. Eso sí es cierto, eso sí cambia a partir de la nueva reforma fiscal, que eso es algo burocrático, que eso lo hemos visto, antes se devolvía, cumplías con tus requerimientos, pero yo no le doy el sentido a que te estén revisando, si ya tienen todos los archivos ellos, la cuenta electrónica, los XML, ya tienen todos los archivos. Bueno, ¿por qué otra vez revisarte si supuestamente gastaron mucho en programas donde ya tienen toda la información electrónica y ahora quieren revisarlo físicamente? Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido del cual es no devolver impuestos.